¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños, familia! ¡Pero cumpla feliz! ¡Por el pato, por el pato! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ordinaria! Ya, Paula, después le cortamos esa parte. ¡Ayme, no le presentes, por favor! ¡Cocol, enciérrate! ¡El bolico! ¡El bolico! ¡El bolico! ¡El bolico! ¡Pero qué? ¡Felicid! ¿Qué? ¡Felicid! ¿Qué? ¡Felicid! ¿Qué? ¡Felicid! ¿Qué? Están muy duro, va a llegar enterrada así... ¡No, vamos a quedar aquí, vamos a salir nunca más! ¡No! ¡No le empujen! ¡No le empujes! ¡Gracias!